Si no quieres perderte nada, ya sabes, dale a la campana. Muy buenas, ¿cómo va la vida? Te decía Andes como gato panza arriba, bienvenidos a un nuevo vidrio de noticias. Aquí es nuestro canal en el que vamos a ver mentir algunos bulos que están circulando respecto a los últimos teasers de Riot y también vamos a ver qué podrían ser esos teasers además de lo obvio que parece que es la presentación de las nuevas skins. ¿Cuáles son los teasers? Pues bien, en el día de hoy nos sacaron desde Rito este teaser que aquí podéis ver, en el que, bueno, pues tenemos aquí Leona y me parece que la verdad está muy, 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 muy chulo. Se está dando un curro interesante para poner estas cositas, ¿eh? O sea, todo el lore, toda la fantasía está un poco oscura, con brujas, con desterrar la oscuridad. O sea, tiene un puntito que a mí personalmente me gusta y no poco, ¿eh? Está muy, 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 muy guay lo que está proponiendo Rito. Ahora que te he apartado de la noche. El cómo está la animación y todo. Te atreves a enfrentar. Chapo, pero de verdad, Chapo, Rito, Gómez, lo que está haciendo. O sea, muy, muy, muy chulo. Después, pues bueno, ayer salió este. Y en este, pues bueno, escuchamos esa risa maquiavélica de fondo y tal. ¿Qué ha ocurrido? Pues bueno, yo ayer os comenté ya por un montón de sitios, por redes sociales, por las publicaciones del canal, porque no veía necesario hacer un vídeo sobre esto, que lo más probable es que esto se tratase, pues, primero de un teaser para la skin de Luisa Sandra y de Camille y hoy, pues, obviamente, para las de Leona. Las dos skins de Leona, que por cierto, ya sabéis que Elisandre y Camille valen 1.350 RPS cada una y la de Leona, si te compras una, vale 1.820 y cuando te vaya a comprar la segunda te cuesta 1.001. Es decir, si te compras las dos a la vez, te valen 2.821 RPS. ¿A qué vamos con esto y el mensaje que os quiero dar? Pues bueno, en primer lugar, el de que 95% sea fake, ahora lo vamos a tratar. Vamos a meternos en el caso de que, oye, de que, pues, vamos a hacer que todas las cosas bonitas pasen, que esto no sea solamente un teaser de skins, como, bueno, ya nos indican aquí los mismos de rayos en su canal, responde a su luz avance de aspectos, aspectos, aspectos... Sino que vamos a soñar, vamos a soñar. Vamos a ponernos en el punto de, oye, y si por lo que sea se diese la casualidad de que esto, pues, fuese algo más, fuese un adelanto de algún mini evento o fuese alguna cosita extra que los de rayos no nos han desvelado, fuese a lo mejor alguna skin nueva, fuese otra cosa más... Pues bueno, en el caso de que fuese un evento, habría que decir que ya tenemos muy pegadito, está muy, muy, muy cerca el evento de Navidad. Además, el evento de Navidad trae el Nessus Blitz también en medio. Habíamos visto que había recompensas para los dos eventos, para las dos cositas. En definitiva, parece que vamos a tener un parche ya bastante saturadete, ¿no? Vamos a tener ya también esa Akali y Prestigio. En definitiva, va a haber ya cierto movimiento. ¿Cómo puede encajar un evento de esto? ¿De qué forma lo puedes poner? Pues poniéndolo este mismo fin de semana que viene, esta semana aquí, dándole un poquito de calor a un mini eventito de esto, pues quizá podría ser que pusiesen una pequeña misión. O sea, a lo mejor, tres, cuatro misiones relacionadas con Lissandra, Camil y Leona. En ese caso, si consideramos ese evento, más bien una cadena corta de misiones, te puedo comprar que Rayos ponga eso, ya que no sería extraño que Rito pusiese alguna cosa así. Después, sobre teaser de nuevo campeón y tal, ya han dicho que Nico va a ser la última de 2018 y después tendremos Kaylee Morgana, después tendremos al tío de las cadenas. Que nos pongan un teaser tan adelantado, perdóname, pero yo no lo veo ni para atrás. Y después está la otra teoría loca de, oye, ¿y si le dan un poquito de amor al árbol? Que lo tienen ahí, tieso, tirado, ni lo riegan, está ya para hacer fuego con él. Bueno, aquí la gente de Reddy, se le hallo la imaginación y he dicho, hostia tú, no es que la figura se parezca a la de Lissandra, no, se parece más, porque tiene aquí un huequito en la mano, se parece más a Camil, a Ivan, porque Ivan tiene aquí un huequecito en la mano. El hecho de que el resto de la figura dé igual, de que no tenga aquí esto abultado, de que aquí tengo los cuernos, aquí súper para arriba cuando alguien lo tiene más para el lado, que la forma que tenga el torso, de ahí indicar que aquí hay una falda, no hay una pierna súper larga, da igual, no. Como tiene ahí ese agujero que no cuadra para nada con esto que tiene aquí Lissandra, pues tiene que ser Camil. Yo os digo, de verdad es que hoy subí este vídeo ya, porque como después de ponerlo en las publicaciones de YouTube, después de ponerlo en Twitter, después de ponerlo por varios sitios, me habéis seguido diciendo, me han llegado bastantes mensajes, tanto a mensajes privados, por Twitter, Instagram, Facebook, como también en algunos vídeos de Oye J esto que es, Oye J esto que es, Oye J esto que es. Entonces, si veis que ha salido lo que sea de Rito, y yo no he subido nada, no he subido vídeos, es que es muy obvio lo que hay, ¿vale? Es muy obvio. Es obvio que se trata, pues en este caso, de un trailer de una skin que ya estuvimos viendo, es obvio que no es algo súper gordo. Si hay alguna cosa oculta, alguna cosa que no case del todo bien, no entre por ahí en razonamiento, os voy a traer siempre 200% algo, cuando haya algo que contar, yo sabéis que os lo traigo al instante. Pero es que yo vi el teaser de Lissandra y ¿sabéis lo que hice? Me enseñó cuando el teaser a las 5 de la tarde, clavad. Lo vi y dije, la skin de las brujas de Camila y Lissandra ha seguido durmiendo en la fiesta. Y me seguí durmiendo en mi fiesta. Todo bien, una fiesta de 3 horas perfectísima. Dormí como un niño chico. Y después, cuando me desperté, pues vi Twitter y ardiendo, Jota, hijo de... que no ha subido vídeo, que me está fallando, que es que han dicho que va a ser un evento. No os fiéis, por favor, no dejéis que noticias falsas corran como la pólvora. No les metáis vosotros a fuego a las propias noticias falsas. Contrastad, mirad, verde que puede ser. Y podéis intentar buscar alguna teoría, pero lo que tenemos que tener siempre, y esto es una cosa que es difícil a veces luchar contra ellas, es la cabeza fría, ¿vale? Porque es que cuando hay alguna cosa que nos saca Rito, es muy fácil, es más fácil de la cuenta, tergiversarla, darle la vuelta y decir... Y si esto no fuese un simple teaser de una skin, y si esto tuviese por ahí en alguna piedra que hay por ahí detrás, una referencia a un campeón, una referencia a un evento, una referencia a alguna cosa que van a poner, la esperanza, de verdad, la fe mueve montaña. Y es así, o sea, tú crees fuerte que va a pasar algo, y ya puedes buscar 50 referencias de cosillas que no están ahí muy claras para decir que es verdad. Es como lo de Zila, que me llegan todas las semanas un montón de mensajes diciéndome, hostia, esto es un teaser del nuevo campeón. Y Zila, para los que todavía no lo sepáis, pues no es ni nada más ni nada menos que el nombre que se le pone a una persona cuando ha sido transformada por Lulu. Y en las distintas skins pues tiene algunos nombres distintos. Ya está. No es otra cosa. Eso es Zila, que también he visto hasta vídeos por ahí de teorías de si Zila es un nuevo campeón oculto, cada vez que Ríos dice que va a sacar un campeón que es el nombre del nuevo campeón Zila, o sea, mil y un locuras. Y fijaos que a mí personalmente me gustan mucho las teorías, ¿eh? Me gusta mucho, pues, hablar de cosas que podrían hacer, buscar ahí el mínimo detalle, ya lo sabéis, de vaya a ver que no haya algo ahí al azar. De hecho Riot muchas veces nos ha dejado pistas en los posts estos en los que nos cuentan cositas sobre el futuro, sobre qué van a ir haciendo, pues, de qué quieren hacer, por dónde van a ir los tiros, cómo va a moverse la cosita de cara a nuevos rigor y nuevos campeones. Y me gusta mucho fijarme en esas cosas porque es información que Ríos nos está dejando para que la leamos entre líneas. Pero, con las cosas claras, o sea, esto de verdad no es Aiven, ¿vale? No es Aiven principalmente, porque, a ver, si me sacáis esto así a seca, te lo puedo medio comprar, ¿vale? Pero, no. Que puede que venga Riot y después nos calle la boca y nos diga, oye, pues, sí que era Aiven. Pues, perfectamente, ¿eh? Puede hacerlo, puede hacerlo. Pero nuestra primera asunción de lo que es partiendo de la seguridad tiene que ser que, oye, que no, se trata de Aiven, que se trata de Lissandra. Por eso siempre que os traigo una filtración, os digo, tiene que haber, pues, este porcentaje de fidelidad le doy. Por ejemplo, la última que os traje, os dije, le di un porcentaje de fidelidad de, más o menos, un 20%. Es demasiado gorda. Puede que haya algunas cosas ciertas y que se trate de un pitch de Riot. Un pitch, básicamente, van a una reunión y dicen, vamos a proponer skin, vamos a proponer campeones, vamos a proponer cosas. Y empieza la gente, papá, papá, yo quiero esta, yo quiero esta, yo quiero esta, yo quiero esta. A lo mejor hay parte de la información cierta, pero como todo no es cierto y como hay mezcla de información cierta con información falsa, pues os digo, tomad esto con cautela y si vemos que empieza a desvelarse que algunas cosas son ciertas, que algunas cosas cuadran, pues, vamos tomándola en serio. Si va cuadrando todo durante unos parches 200% en serio, ya sabemos todo lo que va a sacar Riot. Que no va cuadrando demasiado bien, que no aciertas nada, pues, ya no es ni siquiera un pitch, sino que es que han inventado una cosa y lo han hecho pasar por filtración, ¿vale? Simplemente esto, que al final, os iba a hablar de que, bueno, de que esto, pues, seguramente no sea nada y en todo caso sería una campaña de Riot para menear un poquito la skin, de las que, por cierto, sí que espero que haya pose en universo, ya que está guay, o sea, el rollo está guay, espero que expandan un poco y que no sea simplemente la biografía de las campeonas, sino que le den más... más chicha, ¿vale? más salsita a la cosa y al final eso, además de hablar de eso, de que podría ser un evento, y con evento me refiero a microevento de poner dos o tres misiones, ni poner tokens, ni nada de eso, o sea, poner un par de misiones tematizadas, cosa que me gusta que Riot, me gustaría que hiciesen con todas las skins, cada vez que saco una skin, una mini mision, una cadenita de tres o cuatro misiones, ahí facilita para ponerla y hacer que la gente interactúe más. Good, guay, bueno. Lo dicho, iba comentado a eso y al final hemos acabado hablando sobre fake news en el mundo de la Liga de las Leyendas. Por mi parte, pues, lo dicho, simplemente lo que os he comentado, que cuido de verdad en el canal para que no os trajéis cosas falsas, para que siempre, pues, veáis información que está contrastada y cuando no está contrastada, os indico claramente que son suposiciones y en base a la experiencia que tengo, que tengo bastante experiencia ya viendo cómo Riot hace las cosas, por qué hacen las cosas, cómo piensan más o menos de cara al release de nuevas cositas, pues, ya pues tengo eso, cierto ojo para deciros esto puede que sea cierto, esto puede que sea falso. Y en este caso, como os digo, 99% solamente son las skins, 95%, a lo mejor tenemos ahí una cadenita de misiones y ya está. Más de eso, lo dudo mucho. Lo de la cadenita de misiones, vamos, 50-50, a lo mejor sí, a lo mejor no. Lo dicho, que ya me estoy enrollando más de la cuenta, muchas gracias por ver el vidrio y nos vemos en el siguiente. Adiós. Y bueno, ya que, ¿por qué se ha bugueado esto? Vale, no, está bugueadísimo, está bugueadísimo. Iba a poner al momento de los chulgados panza arriba y me ha salido la capturadora en vez de la cámara. Aquí lo que iba a decir, pues, porque, en verdad es que ya os lo he comentado en el resto del vídeo, de verdad es que, no sé cómo es posible que haya tanta desinformación, o sea, fijaos dos veces, si no subo algo al canal, es por algo, es por algo, es por algo. Y bueno, poco más, os tengo que decir que en esa plataforma que se llama como un campeón, que es una rata que está en invisible, tira veneno y esas cositas, hemos llegado ya a 50 subs y vamos para arriba y de hecho, pues, cuando termine este vídeo voy a meter ahí un stream, vamos a estar de tranquileo y pasando un buen ratito. Ya sí que sí, nos vemos en el siguiente. Adiós. Adiós.